Deboche blanca a sevillana, espejo con marco negro, donde se mira la luna cuando se asoma en el cielo. Reja con muchos claveles, creyó con calos de besos, brindando en su copa roja, brindando en su copa roja, aroma fino al viento. Che bruja sevillana que Dios hizo para amar, a tu gracia esa verana le dedico a mi cantar. Completas que el cielo va, cuando salí de mis labios. ¡Viva! 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 Poche blanca a sevillana, bella señora de ensueño, vestida con una gasa borbada, asi tem Agora, поверх en ti yo encontré la dicha de conocer al dulce22222223222222222222233222222322223 Feire. que rebullía en él, baila mi cuerno. Oye, brujo sabillana que Dios hizo para amar, a tu gracia soberana le dedico a mi cantar. ¿Por qué el mundo me cree que no siento pena ninguna? ¿Por qué el mundo me critica? Yo soy águila imperial y mientras tengo una pluma y no dejaré de volar.